Hola, con las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición prácticamente en todos sitios hay muchísimas menos dificultades para lograr objetivos que antes parecían imposibles, inalcanzables. Me refiero a muchas personas que se quejan, o se pueden quejar, o pueden pensar que no disponen de medios para aprender a tocar el piano. Conmigo es posible, sin problemas de distancias, sin problemas de horarios. Tengo unas lecciones preparadas, tanto para aprender desde el conocimiento cero musical y de piano, como para personas que estén ya con dichos conocimientos y quieran aumentar o recordar. Escríbeme al correo electrónico profepiano en casa, es como si dijéramos profesor, profe, sílabasol, profepiano en casa, todos seguidos y sin espacios, arroba, gmail.com Seguro que nos ponemos de acuerdo.